Aquí tenemos que trabajar de cara a las necesidades del pueblo, y los ministros y sus equipos lo saben. Si en el camino tenemos que ir observando, mirando, calificando, y necesitan algunos cambios, lo haremos. Pero para mejor y no para peor. Si ustedes solamente asumen que el Ministerio de Salud está errando, están equivocados. Las competencias, la autoridad máxima sanitaria, son los gobiernos regionales, los que administran. Es que la competencia es del gobierno regional, son de los alcaldes. En el anterior gobierno se reciclaan funcionarios. Es Rosa Gutiérrez Palomino, la íntima amiga de Martín Vizcarra, y ahora también de Dina Boluarte. Una funcionaria con mucho poder, que ha regresado por la puerta grande, luego que renunciara como Ministra de Salud, tras serios cuestionamientos en su gestión. Mire, pienso que eres incisivo y te vas al tema negativo. En mi cartera es multiplicar y es sumar. Yo brillo con luz propia. Soy mamá y papá, soy una mujer que se ha preparado todos estos años, y soy una mujer que siempre ha brillado, y no voy a renunciar. Efectivamente, cuando era difícil de imaginar que algo peor que Aurelio Orellana estuviera al Frente de Salud, la propia Dina Boluarte y su Ministro de Trabajo, Fernando Varela, lo hicieron posible. Designaron a Rosa Gutiérrez en esta institución, y con ello hicieron el milagro de unir a todos los partidos políticos para criticar su designación. Yo soy el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y yo he sido el que he propuesto a la doctora Rosa Gutiérrez como titular de Salud. En este caso se trata de una persona que efectivamente ha sido cuestionada por el tema del dengue. Nosotros tenemos otra lectura. Considero que esto es una afrenta, y en realidad es un acto de provocación, no solamente a los médicos de la seguridad social, que venimos manteniendo la paz laboral de acuerdo al último convenio colectivo que hemos suscrito con la institución. Nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Salud, la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. El 11 de diciembre del 2022, la ahora flamante presidenta ejecutiva de E-Salud, juró como ministra de Salud en el primer gabinete de Dina Boluarte. En las primeras semanas, Rosa Gutiérrez fue una de las voceras del actual régimen. El 15 de junio presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por las altas cifras del dengue y un viaje que realizó Estados Unidos cuando el país enfrentaba los estragos del ciclón Yaku. Ni en 15 ni en 30, nada, no se hizo un trabajo serio ni profesional. En esos días, el Perú se convertía en el país con mayor tasa de mortalidad por dengue, según la Organización Panamericana de la Salud, superando cifras de años anteriores, mientras la titular afirmaba que la vacuna contra esta enfermedad llegaría en noviembre del 2024. A la presidenta de la República nos hemos dirigido a través de una carta que se ha presentado el día de ayer, manifestando nuestra posición y solicitando de que reflexione y recapacite y retire del cargo a la designada presidenta ejecutiva. Lo que cuestionamos es la actitud que ha tenido y su inoperancia e ineficacia en el manejo del dengue durante su paso como ministra de Salud. Dejó el cargo en medio de graves cuestionamientos a su gestión y severas críticas a su frivolidad. La señora dijo que en 15 días solucionaba el problema y lo que nosotros sabemos es que se hizo una liposcultura y por eso se desapareció esos 15 días pues Vox Populi en el Consejo de Ministros porque ella no estaba unos días. ¿Cómo la vas a premiar si ya te demostró que no pudo manejar el Ministerio de Salud en un momento de crisis? La premia es dándole a la Presidencia de Salud que maneja millones y millones de soles de asegurados que está en pésimas condiciones y le das eso nada menos. Pero su buena estrella hoy la lleva a manejar un presupuesto de más de 15 mil millones de soles y la atención de 11 millones de asegurados que día a día ven como casi semestralmente cambian a los presidentes de salud sin que nada mejore en la atención. Faltan medicinas para los pacientes y las referencias de un hospital a otro pueden durar meses. La semana pasada vine no hay consulta consulta en espera ¿Qué cosa quiere? ¿Que me muera? Eso es lo que ella pero no me voy a morir porque hay un Dios en el cielo que me protege ellas se van a morir primero por no darme la consulta. Porque no puede ser justo que cuando uno venga de provincias no le den esa preferencia de vida dan preferencias y dan cupos a conocidos a llegados ahí delante de nosotros están dándole rápido y nosotros que venimos no espérate mañana ya acaban 15 días, 20 días y hasta eso el paciente se deteriora más. No me han negado una referencia que viene de la Almenara para mi niña que es oncológica y en la Almenara no hay el tratamiento para ella ya que ya se lo hicieron una vez y no dio resultado y aquí sí hay pero me han negado la referencia. Acá soy una profesional con todas las competencias 25, 26 años de gestión he venido desde un puesto de salud hasta el mayor nivel de hospital de complejidad estoy preparada 16 diplomados dos maestrías titulados dos grados de doctor titulados una especialidad de alta competencia ¿qué más le puedo pedir? esto nos hace recordar con el gobierno de Castillo que personas por más títulos que tengan pero que no pueden en el poder nunca lo van a hacer nunca lo van a hacer todos los detalles de esta lipoescultura política el desastroso paso de Rosa Gutiérrez por el Ministerio de Salud y la confesión de un colaborador eficaz que la vincula con la mafia del gobierno regional de Ancash aquí en Contra Corriente esta es la declaración de un colaborador eficaz que vincula a la actual Presidenta de Salud Rosa Gutiérrez con el exgobernador de Ancash Juan Carlos Murillo Murillo actualmente es procesado por la corrupción en ejecución de obras de toda su región Murillo tenía una asesora esa era Rosa Gutiérrez la ministra favorita de la Presidenta Dina Boluarte según la declaración de este colaborador eficaz Rosa Gutiérrez asesoró al gobierno regional durante toda la pandemia hoy sabemos que Ancash fue una de las regiones más golpeadas por el COVID-19 Abogada Rosa Gutiérrez Palomino quien tenía mucho poder y ordenaba a las siguientes personas Juan Mendoz Sánchez Miguel Vélez Moro Saenz Johnny Constantino Muñante y Percy Rojas Bereao se debe tener en cuenta que como máxima autoridad todos los funcionarios involucrados en las irregularidades antes señaladas dependían de él tal es así que con fecha 7 de abril del 2020 habría contratado a la persona Rosa Gutiérrez Palomino como asesora a fin de que coordine directamente con Johnny Constantino Muñante Quispe gerente general Pedro Vélez Moro Saenz gerente de estructura y Juan Mendoz Sánchez gerente de administración este es el momento en que el gobernador de Ancash Juan Carlos Morillo es detenido Morillo es del partido Somos Perú al igual que Rosa Gutiérrez ambos vinculados al expresidente Martín Vizcarra quien también postuló al Congreso por Somos Perú en el cargo de gobernador Morillo contrató a Rosa Gutiérrez para que lo asesore en la construcción de diversos hospitales en Ancash pero algo salió mal apenas se adjudicaron las obras saltaron las denuncias por corrupción el escándalo fue tal que se ordenó la detención de todos los funcionarios implicados en esta última foto se ve a una feliz Rosa Gutiérrez esta instantánea fue tomada en las instalaciones del gobierno regional de Ancash la doctora en medicina asesoraba al gobernador Morillo quien gastó millones de soles de su presupuesto en comprar indiscriminadamente ivermectina en primer lugar agradecer al gobernador Juan Carlos Morillo por esta iniciativa y a través de la red pacífica su entrega esto va a beneficiar tremendamente nosotros recibimos hasta 120 pacientes diarios y muchos de ellos se van con otros medicamentos pero sin ivermectina que es fundamental en la primera fase de esta enfermedad la ivermectina no tenía ningún sustento científico para la cura del COVID pero el entonces gobernador de Ancash publicitaba la compra y el reparto de estas dosis así se manejó la pandemia en esta región con asesoría de Rosa Gutiérrez una profesional de la salud que presume dos doctorados varias maestrías y 16 diplomados la verdad que es duro son 30 meses que hemos pasado privado de nuestra libertad pero a pesar de todo ello no guardamos rencor yo creo que esto nos ha enseñado para meditar para pegarnos pues a la justicia divina sobre todo Rosa Gutiérrez no solo asume la presidencia de salud con este antecedente sino que además la Contraloría detectó que durante su gestión se echaron a perder insumos médicos para combatir el dengue en Tumbes la falta de supervisión y el descontrol en el Minsa hicieron que estos insumos terminen así se observó la presencia de polvo e insectos como grillos vivos y muertos sobre las cajas de los insumos médicos catéter endovenoso periférico número 20G por un entero un cuarto y equipo de venoclisis que ponen en riesgo la adecuada conservación de los mismos pedimos por favor al servicio de mantenimiento que se dignen en terminar este trabajo no entiendo por qué la demora cuando acá hay muchas mujeres hospitalizadas estos dos informes de Contraloría dan cuenta de la pésima gestión de Rosa Gutiérrez frente al Minsa durante el dengue durante la ejecución de la orientación de oficio al almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos e insumos médicos en el almacén especializado del servicio de farmacia del hospital 2 de Suyana se ha advertido una situación adversa que afecta el tratamiento de pacientes diagnosticados con dengue hospital de apoyo Chulucanas 2 se consignó que dicha UViclin se encuentra situada en una construcción separada del hospital y los ambientes de triaje dengue se encuentran infestados de insectos ortópteros grillos la comisión de control visitó el centro de salud Yapatera distrito Chulucanas provincia y departamento Piura evidenciándose que el laboratorio del establecimiento de salud se encontraba insalubre y sin condiciones de bioseguridad para la toma de muestras las muestras de sangre no se encuentran en congelamiento ni en condiciones de bioseguridad el laboratorio no cuenta con servicio de agua potable y el área de lavado se encuentra en condiciones higiénicas inadecuadas ¿es que acaso era necesario que el gobierno de Boluarte y Otárola envilescan más la función pública? Rosa Gutiérrez va en camino de convertirse en la Betsy Chávez de Dina Boluarte la